Qué desastre hermano, qué desastre, qué difícil que se hace analizar a un equipo que no te da nada, sí, la verdad, alguno me va a decir, bueno, pero pará, pará, acomodaste algunas cosas, jugaste un clásico, sí, hoy saliste a jugar un clásico, como si fuera un partido, un partido más, un partido en el que fuiste a ver qué pasaba, un partido en el que la verdad, no, 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 no me transmiten nada, no me dejan nada, no, no, no es que me den algo extra a estos jugadores, en un partido que para nosotros es importante, sí, jugaste contra Tigre, le ganaste, creo que son los tres puntos seguro del campeonato, porque la verdad que lo de hoy es la muestra de cómo está San Lorenzo, ahora vamos a jugar por Copa Argentina, ahora vamos a jugar contra Independiente de Chilco, pero creo que no es parámetro, y los parámetros son estos partidos importantes, en el cual llegaste a jugar contra un huracán que el técnico Coyete está hace cinco días, se me entiende lo que estoy diciendo, se me escucha lo que estoy diciendo, hace cinco días que está Coyete en Huracán, y Huracán viene de, a ver, nosotros no estamos para tirar manteca de techo, pero ni de casualidad, viene, le ganó a Anfield, nada más, viene de perder contra Talleres, viene de perder 2-0 contra Independiente Río Adavia, viene de perder contra Gimnasia 3-1, viene de perder contra Vélez, viene de quedarse sin técnico, y hoy la verdad que en el primer tiempo, no lo perdiste de casualidad, no lo perdiste porque tenés a uno que se llama Gastón Hernández, hoy no lo perdiste por eso, hoy la verdad que San Lorenzo fue, no sé a qué fue hacer a la cancha de Huracán, la verdad que no entiendo el planteo, el planteo de Insúa, lo habíamos hablado en la semana, por información, te lo dije, que estaba pensando en poner arazo, lo de Leizamón fue una pelotudez que salió en las últimas horas, es una boludez quizás hacerse un tatuaje a las horas de jugar un partido importante, pero mismo que el jugador estaba, de hecho fue al banco y terminó entrando en el segundo tiempo, pero a ver, ¿qué fue hacer San Lorenzo hoy en el primer tiempo a la cancha de Huracán? Alguien me dice por favor en los comentarios cuál es el nombre del arquero de Huracán, porque salvo una del Perrito Barrio, que para mí tampoco fue el mejor partido del Perrito Barrio, si jugó demasiado de más, ahora vamos a estar analizando, porque todos los cambios de hoy, todos, casi todos fueron defensivos, salvo Leizamón por el Aso, fueron todos defensivos, pero por favor en los comentarios, alguien que me diga cómo se llama el arquero de Huracán, porque no tengo ni la menor idea. O sea, hoy San Lorenzo no le llegó Huracán, hoy San Lorenzo no lo atacó, hoy San Lorenzo se conformó con tirar pelotazos, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo tiempo acomodó un poquito a lo que juega habitualmente, al esquema táctico de siempre, a jugar con extremos, que es cuando mejor le va, ¿por qué? Porque se asocian los de la derecha, porque se asocian los de la izquierda, pero la verdad que hoy San Lorenzo podría haber perdido tranquilamente el partido, y así como salís a declarar, porque la verdad que hubo muchas declaraciones, hubo demasiadas declaraciones en la previa del partido, que vamos a ganar, lo que no perdemos, jugarlo con otra actitud, hermano, salí a jugarlo con otra actitud, salí a mostrar otra cosa. Sí, hoy le tiro la actitud, porque la verdad que no se sale así a jugar un partido de estas características. A ver, Erazo con Vareiro, la verdad que creo que quemaste una ficha importante para el segundo tiempo, creo que, ahora lo digo obviamente con el día del lunes, ¿no? Pero creo que Erazo para el segundo tiempo era más interesante, ¿por qué? Porque por ahí agarrabas cansado a lo de Huracán, que no es ninguna maravilla, ¿eh? Esto es lo que Madronka me da, Huracán no es ninguna maravilla. Por ahí con Erazo en el segundo tiempo y con Vareiro, encontrabas otra cosa. Bueno, Erazo no funcionó en el primer tiempo junto con Vareiro, en realidad no funcionó nada. Sí, el único que funcionó fue el Tom Arrandes y un poquito del chiquito Irana. Después no hubo, no hubo mucho más, pero la verdad que nunca incomodaste a Tobio, nunca incomodaste a Carrizo, Echeverría y Alarcón, la verdad que a Irana y a Perruxi se los comieron crudos, ¿sí? Lo tengo que decir, el doble 5 de hoy se lo comió crudo, de Huracán al de San Lorenzo y Puceto se hizo un picnic, ¿sí? La verdad que, si vamos a seguir agregando defensores, creo que Puceto seguía haciéndose el picnic, sobre todo en el primer tiempo con los defensores de San Lorenzo, porque la verdad que hoy lo de Puceto dejó mal a Romagna, que para mí Romagna tuvo un mal primer tiempo, tuvo que hacer el cambio Insúa. Ustedes me lo dirán en los comentarios de por qué termina sacando a Giai. Para mí el cambio era por Luján, en todo caso. Luján, para mí, ustedes saben que lo banco, pero la verdad que Giai era para dejarlo y esperarlo un poco más, pero termina entrando Campi, ¿por qué? Porque no le veíamos ni cuadrada la defensa, porque estaban haciendo lo que querían. Tenían a Masanti que jugaba mal, pero igualmente Puceto seguía volviendo locos a todos ahí abajo, así que era para seguir agregando defensores a este esquema de 3-5, bueno, como lo queramos definir. Pero por eso se termina dando el cambio de Campi por Ruján en el entretiempo, y también el de Leizamón, perdón, Campi por Giai y el de Leizamón por Erazo, ¿sí? Que como les digo, en el segundo tiempo acomodó algo, ¿sí? Pero nada, hoy San Lorenzo no hizo nada en el segundo tiempo, ¿sí? Es cierto, saliste de tu campo propio, en un momento empezaste a tener un poco más la pelota, ya Huracán no te llegaba con tanta claridad, porque vamos a ser sinceros, en el primer tiempo también tuvieron algunas en las cuales Altamirano salía más o menos a papar bocas en el primer tiempo, después en el segundo tiempo me dio un poco más de seguridad, pero me preocupó, porque ya saben lo que pienso de Altamirano, pero el segundo tiempo San Lorenzo logró acomodar y nada más, ¿sí? Esto para mí no es ningún elogio, no es nada positivo, no es nada que me da para decir, bueno, buenísimo, listo, acomodamos en el segundo tiempo, nos dimos cuenta de vuelta que sin extremos no somos nada, que este esquema de 5-2 y los 3 de arriba o como sea que quieras jugar, no funciona sin extremos, listo, ya lo sabía, ¿sí? Yo ya sabía que esto así no funciona, ¿por qué? Porque probaste, desde que empezó el año probaste a Tarragona con Vareiro, no te funcionó, después en los segundos tiempos cuando agarrás cansado al rival te funcionó Erazo con Vareiro, sí, te funcionó, es cierto, pero el segundo tiempo, ahora, cuando querés llegar al rival, el Perrito Barrios no tiene ni la menor idea, si vas a depender, primero, de pelotazos, y segundo, del Perrito Barrios que mide así a tirarle pelotazos, y la verdad es para decir, bueno, listo, no vamos a meter un gol en la puta vida, vamos a defender a tratar de que no nos metan ningún gol, y bueno, qué sé yo, quizás en alguna de esas terminás sacando alguna llegada, algo, o alguna pelota parada, que ni siquiera hoy tuvimos a alguien que maneje la pelota parada, ¿sí? A ver, San Lorenzo, el torneo pasado, se decía, no, bueno, tenemos un plantel corto, vamos a ver qué hacemos, lo cual era cierto, lo cual era para acá, llegaron 10 jugadores, hoy en campo terminó jugando uno de los refuerzos, terminó jugando Romagna, ¿sí? Porque en eso salió, entonces, estás con lo mismo, yo no sé si quizás Insúa quiere exponer el mal mercado de pases, que se ha dedicado mucho tiempo a criticarlo, y a decir, a mí no me reforzaron, diciéndole a Romagnoli que lo reforzaron mejor que a él, es cierto, es una burrada tener a un jugador de 27 años a la reserva, creo que vino por ahí, pero entonces, ¿para qué trajiste 10 jugadores? ¿sí? Después si quieren hacemos la cuenta fina de cuánto San Lorenzo terminó gastando en este mercado de pases, pero la verdad que lo que dijo Ortigosa, de que van a terminar jugando, de que nos van a dar alegrías, a Remedy no lo veo, y Remedy viene de jugar 40 partidos, por ahí hoy era el cambio por lo menos, me quiero morir, ver a la Roca Sánchez, en vez de ver a Remedy que viene de jugar con Manfield, y de ver a la Roca Sánchez que con Racing, la verdad que fue un partido paupérrimo, sí, la verdad que fue un partido malísimo el que tuvo la Roca Sánchez, y sin embargo lo seguís viendo por encima de otros. Después, en el segundo tiempo, este tema de los cambios, ¿por qué no entró Iván Tapia? Sí, a ver, no tenemos a nadie que maneje la pelota parada, el perrito barrio juega hasta cuando, no sé, no lo va a sacar nunca, porque es su pollo, porque es el jugador al cual le dio continuidad, al cual le empezó a dar todo tipo de oportunidades, y rindió durante mucho tiempo, pero ¿por qué no entró Iván Tapia? ¿Qué pasa con Iván Tapia también? No está para jugar, no está físicamente, no te gusta, no lo pediste, ¿por qué no juega Iván Tapia? Porque realmente no lo entiendo, ¿Iván Tapia va a hacer la resolución de todos los problemas? No, pero por lo menos un cambio un poco más ofensivo, un cambio que por lo menos te dé otra cosa al equipo. Bueno, no, tampoco. San Lorenzo hoy se dedicó, no sé, a mantener el 0-0, a ver si podía conseguir algo en el segundo tiempo. Yo creo que la actitud con la que saliste en el primer tiempo, y la táctica con la que saliste fue decirle huracán, tomá huracán, el primer tiempo es todo tuyo, nos salvamos de milagro, nos salvamos de casualidad, por suerte que se quedó el Tonga Hernández, y el segundo tiempo acomodarlo y nada más. O sea, algo que ya sabíamos, y como siempre, porque San Lorenzo viene de una Copa de la Liga, la cual ya nos queda lejos, encima hoy ganó Racing, quedan 7 partidos nada más, son 21 puntos en juego, y perdiste contra Lanús, 2-0 jugando muy mal, perdiste 4-1 contra Racing, que yo no me olvido, hoy era un partido para decirme, te doy vuelta a esto, si salgo a ganar un clásico, no lo hiciste, le ganaste a Tigre, que eran los 3 puntos del campeonato, y ahora tenés que ir a visitar a New West, tenés que ir a visitar a Platense, tenés que ir a visitar a Boca después, tenés que recibir a Godel Cruz, se te va complicando mucho la clasificación, y yo creo que hoy, y esto es lo que más bronca me da, era el partido para decir, acá estoy, doy el golpe, hoy salgo con otra actitud, hoy salgo a ganarlo, hoy salgo a demostrar, vengo de ganar, mi clásico viene sin técnico, mi clásico viene sin técnico, voy a demostrar a la paternidad, voy a tirarle la camiseta, y no lo hiciste, y no lo hiciste, contra un equipo que, como les digo, no gana, nosotros no estamos para tirar manteca al techo, no estamos, pero tampoco lo hiciste, entonces me parece que desperdiciaste una oportunidad de oro, ¿lo podías hacer? No lo sé, jugando así, no sé si lo podías llegar a hacer, porque la verdad que, no nos vienen dando resultados, todo esto que está demostrando, pero no es así la cosa, una aclaración ahora lo voy a decir, con el perrito barrios, cuando se activa el perrito barrios, es otra cosa, pero creo que, a veces el partido te pide, te pide más cosas, al terminar no creo que ya dije todo, Romagna no me gustó el primer tiempo, sé que es decirlo, y comerme una puteada, no me importa, digo lo que veo, no me gustó el primer tiempo de Romagna, salía a destiempo, salía mal, lo sacaron a pasear, de hecho por eso es el cambio de suba, de poner a Campi del Ibero, y adelantarlo a Romagna, para que no quede mal, porque estaba haciendo todas las coberturas mal, el Tonga Randes fue lo mejor de San Lorenzo, no tengo ningún lugar a dudas, que hoy el Tonga Randes, le doy la medalla de oro, de lo que queda, está él, y el pibito Irala ahí nomás, porque tampoco fue el gran partido de Irala, y después te pará de contar, algún que otro destello del perrito barrios, como dije recién, Braida siempre seguro, no tengo nada para chocar a Braida, no, la verdad que no, tuvo corte, fue para adelante, me parece que, que no se haya destacado, fue por otra cosa, no entendí el cambio de Gai, como lo digo, el doble 5, la verdad hoy, terminó perdiendo, y por mucho, con el doble 5 chileno de Huracán, con Alarcón, y con el otro, Vareiro, que siempre tengo esa esperancita, de que va a ser, el que va, el que va a meter el gol, el que va, el que lo va a cambiar el partido, hoy no se dio, en otros partidos, se te dio que de un córner, metió el gol, porque tampoco tenés que manejar la plata parada, pero metió el gol Vareiro, de un córner como fue contra Belgrano, quiero decir, o también el partido, creo que contra estudiantes, de local, bueno, hoy no se te dio, hoy si te metían un gol, la verdad, no sé cómo lo dabas vuelta, hoy creo que si Huracán, y esto es un caso hipotético, pero si Huracán en el primer tiempo, no te salvaba el Toma Randes, en el primero, y salías al segundo, y la verdad que terminabas, como el partido contra Racing, me dejó esa sensación de vuelta, de que no hubo cambios, después de lo que pasaste, que no los hubo, y realmente, seguís jugando, de la misma manera, el perrito Barrios, salvo algún que otro destello, obviamente que cuando la agarras, algo distinto, pero no podemos depender, solamente del perrito Barrios, el aso, ni, la verdad que no, no tuvo absolutamente nada, creo que tuvo una, que le terminó rando, pero la conclusión de todo esto, y después los cambios, creo que Insorralde no entró mal, para lo que le tocó, sí, que era cambiar a Perrux, y tratar de mejorar el doble 5, que no funcionó, Campi, para lo que entró, no tengo mucho para decirle, más allá de que la verdad, no tengo devoción, y no entiendo por qué no entra el carnicero Hernández, para mostrar, porque ya mostró en otros clubes importantes, y me parece que debería estar por encima de Campi, pero bueno, son cosas que no entiendo, y un Leguizamón que, me parece interesante el cambio, más que nada por la posición, porque necesitas extremos, porque necesitas por derecha a uno, y necesitas a uno por izquierda, sí, este esquema, te limita a eso, lo querés tener, bueno, ponidos extremos, porque si no, no funciona, salvo en un segundo tiempo, donde agarrás cansado al rival, el resumen de todo esto, es que no tengo ni la más mínima idea, ni la más puta idea, de cómo se llama el arquero de Huracán, no le pegaste al arco, y cuando le pegaste, le pegaste mal, si metí al gol Fertoli, la verdad que, no estaba grabando este video, porque la verdad, que la vi adentro, la de Fertoli, un Fertoli, que acá no hizo absolutamente nada, me deja, muy, muy malas, muy malas sensaciones, muy malas sensaciones, y de pocos cambios, de las peores cosas, que se vieron, hoy, San Lorenzo, las volvió a repetir, no aprovechó el empujón, que fue contra Tigre, no aprovechó, que Huracán, se haya quedado sin técnico, hace cinco días, no aprovechó, ir a jugar este partido, y jugarlo, con la actitud, y con las ganas, que merece esta camiseta, no, no, no me dejó absolutamente nada, estoy exagerando, no sé, me lo dirán ustedes, en los comentarios, se vale puteada, se vale absolutamente todo, porque, estoy recontra, remil caliente, hasta la próxima.